¡Muy buenas, amigos de Youtube! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Link's Awakening. Continuamos la aventura, estamos en el desenlace. Vamos a ir a... a la aldea, antes de acabar, a ver si... Hacemos alguna cosa. Hablamos con Marin por última vez. Nos despedimos de ella. Ahí está Marin. Eres un amor, no sé cómo darte las gracias, Link. Una vez le pedí un deseo al Paz del Vidente y quieres saber qué era. Pues lo siento, pero no puedo decirlo. Es un secreto. Guay. ¿Os acordáis que vimos un libro en la biblioteca? Yo creo que va siendo hora de... de verlo. Aquí está. Creo que es aquí. Ahí está. Vamos allá. Los poderes ocultos de color. ¿Quieres leer el libro? Creo que es esto, eh. No, este no es. Esta es la misión extra. Pues no. Este no era. Espérate, este es raro. Misterios y secretos ocultos de Cojoli. ¿Quieres leer el libro? Sí. El huevo tiene muchos recovecos y está lleno de secretos. Ah, esto es. Lo que tiene que mirarme. Me acuerdo de algo. Vamos a apuntarlo. Vamos a apuntarlo. Aquí. Vamos a apuntar. Vale. A apuntar. Cuanto misterio. Lo que le he apuntado bien. Sí. Vale. Vamos al huevo. Eh... Un... Teleport. Este. El de Dan P. Vamos allá. Tengo que quitar el juego. No. No me acuerdo de nada al final. Muchos años. Otra tabaracha. Aquí está. Tengo que dejar la melodía de Mari. Para despertar al pez. No. Ne-no. Tengo que dejar esta. Tengo un poco deское. Se va a abrir el huevo, la última asmorra, el cubo, ha llegado a la hora, el pez en el interior del huevo. Vamos allá, vamos a quitarnos la melodía. Más abajo, lo de aquí es la hora de la chuleta, ¿vale? Ahí empieza. Izquierda. Arriba. Izquierda. Izquierda. Arriba. Arriba. Derecha. Y arriba. Guay. Vamos allá, ahora yo. Somos engendros de la pesadilla. Para hacernos con el control de este mundo subimos al pez del viento en un sueño eterno. Mientras no despierte la isla jamás desaparecerá. Habríamos sido los amos de este lugar, pero tenías que venir tú a arruinarlo todo. Jamás podrás derrotarnos. Prepárate. Bueno, a ver que me encuentro. ¿Un combina de enemigos o alguna cosa? Un espectro. Vale. Yo estoy aquí creo que polvos mágicos. Uno. Dos. Tres. Vale. De esa forma, como pueden verán. Uno. Dos. Tres. Vale. De esa forma, como pueden verán. ¡Uy! Vamos a ver. Derechao ola. Eso es igual. Derechao ola. Oh! Me la he comido. Vale. Azul, chungo. A la tío. A ti. A ti. Hola, me la comí. Se me ha rebotado, ¿sabes? Dos. Dos. Ah, quiza la guarda. Estate quieto, coño. Pes. Más tiempo. Ah. Ya está la buena. Bien. ¿Para qué? Está. Buah, muy menor edad. Basta, muy menor. No sabe nada de estas, ¿vale? Vale. Vale, se ha cambiado la forma, es que... Uy, tío, que para mí, amigo. Esa es la forma... No te has quedado. Hostia. Esto es como el canon, ya. ¿Y qué? Oh, 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 oh. Oh. Me lo encuentro. Hmm. Es chungo este, ¿no? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pasa la mierda esa. Joder. Ah, ahora te he dado, ¿eh? Me ha dado bastante complicado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El problema es esta mierda. Es demasiado grande la lanza esa. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Echa pupeta ahí, ¿eh? Muy cerca, muy cerca. Tres. 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 No, tío. Le he dado. Esa es muy pequeño, tío. que va a jugar esta fase espérate, espérate espérate tengo ni dudas de si me lo ha pasado no, tío no, tío un corazón, eh un triste corazón, Dan ven a ver qué viene ahora no, 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 no no, no no, no ah qué bien nada, tío dame un corazón dame un corazón no, no no, no si me ha tocado no puta madre venga, va, Link un toque un toque un toque, un toque dame un su madre dame un su madre hola, tío afilito, eh todo se aparecerá sin remedio en nuestra isla en nuestro mundo nuestro mundo nuestro mundo nuestro mundo me daba, eh me daba me daba, tío has acabado con todos los engendros de la pesadilla, Link adelante sube por las escaleras wow, tío a disfrutar, ya joven emisario es decir, Link el héroe has vencido a todos los engendros de la pesadilla has demostrado sabiduría, valor y poder ah yo soy parte del espíritu del pez del viento por eso también has sido siempre el guardián de su mundo onírico así transcurría el tiempo hasta que la pesadilla invadió el sueño y empezó a sembrar el caos y entonces un buen día el emisario del despertar, tú, Link apareciste para salvar la isla nunca he dudado de ti sabía que poseías el valor suficiente para poner fin a la pesadilla gracias, Link he cumplido con la misión que me había sido encomendada ahora es cuestión del tiempo que el pez del viento despierte adiós, joven amigo soy el pez del viento durante largo tiempo he permanecido sumido en un letargo en mis sueños apareció un huevo se encontraba en medio de una isla poblada por gentes y animales de todo tipo un mundo entero ah, mas dada su naturaleza efímera todo sueño ha de cesar algún día cuando al fin despierte la isla Koholing desaparecerá para siempre y esta tierra de sueños se convertirá en un mero recuerdo algún día quizá te acuerdes de la isla y dicho recuerdo será suficiente para transformar el mundo onírico en una realidad ahora, escúchame, Link debemos despertar, al unísono al sonar los ocho instrumentos toca la canción del despertar titulares posicionado al sonar los ocho instrumentos a la maná la maná a la maná al sonar los y a la maná Ehh... Ehh... Un salín a Maren. Desaparece. Quill... methodical Hola... na Maren... Particular BatvaisuIT Kicking idea del ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapada! Muy bien, espero que os haya gustado este juegazo este remake para Nintendo Switch y el juego de Game Boy os dejo con los créditos Nos vemos en la próxima, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!